Muchas gracias y muy buenas noches, compañeros. En efecto, me complace hacer de conocimiento público y de manera oficial que en efecto sí vienen los médicos cubanos al país. La gestión en realidad se ha hecho según la información recabada por parte de la máxima autoridad. En esta ocasión el ministro de Gobernación, el señor Leonel Ayala, nos acompaña para poder abordar el tema. Él es el vocero de la Asociación de la Amistad Honduras-Cuba, el señor Gonzalo Valerio. ¿Para cuándo está previsto que los médicos visiten nuestro país y asimismo aprovechar la ocasión y consultarle? ¿Está equivocada la presidenta del Colegio Médico de Honduras al pensar que aquí va a venir a competir el galeno cubano con el hondureño? Muy buenas noches, estamos en vivo para HCH. Muchas gracias. Sí, efectivamente hay una comunicación que se ha librado oficialmente de parte del gobierno de Honduras hacia el gobierno de Cuba para la posible llegada de un contingente de ayuda humanitaria a través de la cooperación de Cuba, de médicos cubanos, sobre todo para este tipo de pandemias. Vendrán cuando ya el gobierno oficialice la notificación, la solicitud o pedimento hacia el gobierno de Cuba. Allá en Cuba ya están los médicos listos, ya están todos los especialistas para este tipo de emergencia y esperando que el gobierno de Honduras lo apruebe y ratifique, donde se les tiene que garantizar su estadía, el transporte y las condiciones mínimas para que vivan modestamente los médicos como lo han hecho en distintas partes del mundo. Con el colegio médico, nosotros como asociación hemos respetado y respetamos nuestras instituciones, nuestras leyes. Nosotros somos una organización civil, pluralista, amplia, democrática, no con posiciones partidistas, sino que nuestro pensar y sentir y dentro de nuestra filosofía de asociación es mantener nuestro compromiso de amigos entre honduras, entre hondureños y cubanos, al cual te agradecemos mucho que en su totalidad han hecho mucho bien a Honduras desde antes del Mish, también el huracán Fifi cuando en 1974 estuvieron aquí en Honduras. Pero en conclusión, la Sociedad de Amistad Honduras-Cuba es básicamente una organización para establecer los vínculos de amistad y de solidaridad. Por ejemplo, sabemos que Estados Unidos ha remetido acremente y ha resiado más el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Y ahorita, hace dos días, la compañía farmacéutica internacional que le suministraba a Cuba los respiradores para este tipo de problemas o pandemias, por orden del Departamento de Amistad Honduras. Ha comprado esta empresa multimillonaria, entonces ya no va a haber la posibilidad de que Cuba lo compre, porque existe un bloqueo para que no pueda comercializar. Con el Colegio Médico nosotros tenemos muy buena amistad, buenas relaciones, admiramos a la doctora Zuyapa Figueroa por su lucha, por una salud pública, no privada, y ha estado al frente en movilizaciones con distintas organizaciones. Es una especialista de primer orden aquí en Honduras, tiene ella sus méritos, pero no compartimos la posición cuando ella equivocadamente ha dicho que han expulsado a los médicos de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, y que en Costa Rica no llegaron. No fue eso. Por orden de Estados Unidos, le dijeron a estos presidentes que tienen compromisos políticos con Estados Unidos, que los expulsen, que los echen. Los médicos cubanos no van a venir a competir, ni mucho menos a desplazar a nadie de sus puestos, ni tampoco de sus cargos. Esta es una presencia temporal de los médicos que vienen en cooperación internacionalista. Ahora, ¿cuántos médicos, cuántos galenos estamos hablando que vendrían al país y ellos van a recibir salario por parte del Estado? No, en ningún momento la Brigada Médica Cubana, que ya tiene 59 años, desde que se inició en 1960, el primer país fue allá en el Medio Oriente, Argelia, en el Oriente Medio, y se ha ido diseminando por todo el mundo en común acuerdo con los distintos estados, países o reinados, donde, como se le llame, la situación política donde ellos viven, a través de una cooperación de mutuo acuerdo, a través de un estipendio. Los médicos cubanos su salario lo tienen en Cuba, en cualquier parte del mundo donde estén. Lo que reciben aquí es un estipendio, ¿para qué? Para poderse trasladar, movilizarse, comer, pagar el agua, pagar la luz, como la que usted paga, como la que yo pago, la que paga el camarógrafo, cualquiera que pueda vivir dignamente. No vienen a cambio de nada. Por supuesto que esto es a través de un convenio que lo va a ratificar finalmente ambos gobiernos, tanto el gobierno de Honduras como el gobierno de Cuba. Y los que vienen, no vienen a quedarse, vienen temporalmente para colaborar. Ahorita cualquier cooperación, cualquier ayuda médica de donde venga, tiene que ser bien recibida y tiene que ser de alegría para el pueblo hondureño, porque estamos expuestos, usted, él y yo, y todos los vecinos, y de cualquier parte de Honduras, que podemos fallecer, nos podemos contaminar. Ahorita mismo nos podemos contaminar si no tomamos las precauciones. Ellos vienen en eso, en dirección y en ejecución. Y son gente que tiene mucha capacidad, son preparados. Te voy a hablar de la epidemia del ébola, mucho más fuerte y más, casi igual a este coronavirus, donde nadie, ningún país fue a salvar vidas. Que hay que andar como astronauta. Eso lo hizo la Brigada Médica Cubana en el occidente de África, en los países como Guinea Cronachy, Guinea Bissau, y también otro país, que no recuerdo su nombre, donde salvaron, murieron miles y miles. Cuando llegaron los médicos cubanos, establecieron todo. Es como ahorita, Italia. Es mentira que los médicos los han corrido. Más bien, al contrario. El gobierno de Italia pidió un segundo contingente. Ya ayer llegaron, además de Lombardía, están en Turino, y hay otro pueblo en el norte de Italia, donde el canciller de la República de Italia ha agradecido al gobierno de Cuba por esa cooperación. Así es que los médicos que en esta brigada vienen son entomólogos, virólogos, neumólogos, y las especialidades que corresponden a este problema, que es para salvar vidas. Bien, muchas gracias al señor Valerio, quien es vocero de la Asociación de la Amistad Cuba Honduras. Esto viene a aclarar un poco, ya que el Colegio Médico de Honduras aseguraba que no necesitaba más médicos generales, y pues solamente son pequeñas cosas que oficializar y acuerdos a qué concluir por parte de los galenos y también a las autoridades de gobernación de nuestro país. Compañeros, abogado Matamoros, ¿tiene usted alguna consulta? Si no, pues junto a Alan Velásquez regresaríamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Alejandra.